¿Ya no te escoges el caballero? Ya ¿Y eso por qué? Sí, porque esta tiene unos combos mejores Igual hay gente que juega con el caballero que juega muy bien Y toma una 1 2 2 2 2 Bueno... ¿Otra vez? ¿Cómo te gusta tirarme el piso? Sí, te puedo agarrar a Bessie y a Bessie no, eh. Dale... A ver si no me gato porque es al pedo. Sigo muy despues que siga. ¿Mira? ¿Viste el combo que te hice lo primero? No fue igual. No, fue distante. Sí, me dieron ganas de jugar a Blockbomb, boludo. La puta madre. Es el problema de este, boludo. Si queda agarrado, boludo, pero... En cada palo, boludo. Ah. Mirá. Hablando de lo mismo, ¿no? No. 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 Está muy aburrido, tío. ¿Al poco, entonces? No.